Como cada año a las puertas de la subdelegación del gobierno, este jueves el autobús de la hermandad de donantes de sangre se ha convertido en el centro de operaciones en un ejemplar maratón solidario. Los trabajadores de la Administración General del Estado han querido dar, una vez más, muestras de su apoyo a este tipo de iniciativas que permiten en tan solo una mañana recoger entre 40 y 50 donaciones. De ahí el agradecimiento de quien es presidente de la Federación Nacional de Donantes de Sangre, Martín Manceñido. Mantener esa línea de colaboración que vienen haciéndolo desde hace unos cuantos años, incluso incrementándose, de tal manera que para nosotros es fundamental porque es una garantía en cuanto a la respuesta de esos funcionarios. Cada vez que venimos se obtienen entre 40 y 50 donaciones. Cada una de estas donaciones suma medio litro de sangre en un banco que cuenta con 20.000 donantes en la provincia y que obtiene unos 17.000 litros anuales. Nada es más reconfortante que la solidaridad, el apoyo entre personas en los momentos de dificultad por una enfermedad o un accidente, o la sensación de colaboración para lograr salvar una vida. Esto tiene que actuar al margen de todo tipo de consideraciones, crisis o demás circunstancias porque la salud de las personas, la vida de las personas tiene que estar por encima de todo eso y en esta parcela depende exclusivamente de la voluntad y de la generosidad de esa sociedad. El maratón de los funcionarios leoneses y su apoyo a los donantes de sangre sirve de ejemplo a toda la ciudadanía leonesa. Una ciudadanía en la que según insiste Martín Manceñido siempre ha calado muy hondo la necesidad de donar.